Hola a todos, saludos aquí TheFermySanning con ahora una pequeña nueva prueba con estos nuevos videos que ahora intentaré hacer. Bien, ahora les voy a mostrar unas pequeñas noticias que apenas están saliendo y que a lo largo del día y la semana se van alimentando más de acuerdo a lo que pasó en SummerSlam y todo lo que nos ha dejado en este gran pago por eventos la noche de ayer. Y bien, veamos ahora con lo que pasó con Sasha Banks y el por qué perdió su campeonato. Como sabemos hay varios rumores sobre esto, pero aquí les leeremos parte de lo más importante. Luego de que el universo de WWE quedara en shock la noche de SummerSlam con la situación de que Sasha Banks fue derrotada y sobre todo que perdiera el campeonato femenil ante Charlotte, apareció en el internet reportes de que Banks había sido retirada de varios eventos en vivo de la empresa a causa de una probable suspensión. Sin embargo, la causante de que la jefa no pudiera retener el título en el mayor evento del verano de la compañía y que la hayan sacado de diversos eventos en vivo no fue por una simple suspensión, sino debido a que ella está lidiando con algunas lesiones y necesita algo de descanso para poderse recuperar completamente. De acuerdo a Mike Johnson del portal paywillsander.com, los oficiales de WWE tomaron la decisión hace poco más de una semana de que la jefa perdiera el campeonato femenil ante Charlotte. Banks no resultó lesionada durante su combate por el cinturón en el pago por evento ni suspendida. Solamente requiere unas semanas para poder confrontar estas molestias. Hace algunos meses, le comentamos de que el mandamax de la empresa Vince McMahon afirmaba que tiene la creencia de que Banks es alguien propensa a lesionarse y con esta nueva lesión, este pensamiento de McMahon obtendría más fuerzas. Finn Balor está lesionado El nuevo campeón universal podría pasar por el quirófano para reparar una lesión en el brazo derecho, según Pegwitz Sinder. Según ha informado esta página, Finn Balor se lesiona en el combate disputado contra Seth Rollins en Somersand la noche de ayer. Fue visto tras bastidores con un cabrestrillo en el brazo derecho una vez terminado el show. Se rumorea que la lesión podría ser seria y que necesitará cirugía. Analizando un poco la situación, la lesión se pudo haber producido cuando Balor aplicó un Small Peck Driver. A partir de ese momento, su brazo derecho se usó poco e incluso en la celebración prácticamente no lo levantó. Balor será examinado en el día de hoy y se determinará exactamente el tipo de lesión. WWE todavía no ha publicado al respecto, pero hay que recordar que Balor ganó anoche el campeonato universal. Lo último que sabemos del campeón es que esta mañana ha aparecido en el programa Good Monday America y aparecía estar en buen estado. ¿Golbert regresa a WWE? A pesar de las especulaciones en las redes sociales y en medios especializados y que los fans clamasen el nombre de Goldberg en los compases finales de SummerSlam, Goldberg no apareció en el evento y todo apunta a que tampoco lo hará en Raw. Es más, el propio Goldberg se encargó de desmentir cualquier tipo de rumor sobre si regresará en algún momento a WWE, ya que sus palabras en Twitter suenan a cierre de puertas permanente a un posible regreso. A continuación, los tweaks en los que tras disculparse por no aparecer y agradecer el amor y apoyo recibido, pide que la gente se centre en los nuevos talentos de la compañía. Pese a que podría verse como una estrategia de distracción para impactar aún más con un regreso en Raw, varios medios norteamericanos han asegurado en las últimas horas que probablemente no volvamos a ver a Goldberg sobre un rinque en WWE. Randy Orton y el resultado contra la bestia. Como sabemos, Randy Orton sufrió una lesión durante el evento principal de SummerSlam. WWE ha confirmado la noticia mediante una breve nota de prensa en la que se explica que Randy Orton sufrió una laceración y tuvo que ser intervenido por el equipo médico de la empresa. WWE.com ha sido informada que Randy Orton ha recibido 10 grapas para cerrar una laceración en la frente tras el brutal ataque que recibió a manos de Brock Lesnar y que terminó con la pelea por TKO. Cabe destacar que varios medios de comunicación han debatido sobre el desmenuzado ataque de Brock Lesnar a Randy Orton. Algunos informes indican que a Lesnar se le fue de las manos, aunque otros desmienten rumores y coinciden en que todo estaba bajo control tras los tripulado. Seguiremos de cerca la evolución de Orton y los pasos de Lesnar. Por lo que ven ahora esto es muy poco y dentro de unas semanas o posibles días pueda hacer un poco de videos así. Así que dejen en los comentarios que tal les pareció y que cosas podría mejorar y todo eso. Esto es solo como un video prueba así que no esperen mucho y ya recibiré todos sus comentarios y todas sus sugerencias. Gracias por su atención.